Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo con su estuendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de majestad El rey de majestad El rey de gloria, el rey de majestad 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 Tomaste mi lugar 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 Tomaste mi lugar